Hoy, 500 familias recobran la esperanza. Es un futuro mejor, a partir de políticas públicas y a partir de un Estado presente. Y esto creo que son los grandes desafíos que tenemos hacia adelante. Estamos concretando la entrega de un recurso para que emprendedores tucumanos puedan seguir con su trabajo. Un proyecto del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Daniel Arroyo, es un banco de herramientas, materiales y equipamiento. Esto va a beneficiar a 24 proyectos que incluyen a casi 500 familias de todo Tucumán. Es muy importante este hecho de que el Estado Nacional, articulado con la provincia, llegue a nuestros emprendedores. Personas que, a pesar de estar en este contexto de emergencia sanitaria, sigue llevando adelante su emprendimiento. Y esta ayuda va a ser muy importante para poder avanzar y seguir en las actividades que vienen haciendo. La verdad que para nosotros esto es muy importante. Acá también este frigorífico ha recibido una herramienta muy importante para que facilitarle, digamos, el trabajo a esos 27 cooperativistas que prestan sus funciones acá. Tucumán viene siendo una provincia pionera en la gestión de estos recursos, en la distribución y la puesta en marcha de este programa Potenciar Trabajo que busca claramente definir como política social clara de este gobierno al trabajo. ¡Suscríbete al canal!